Buenos días, mira, te comento que la Dirección de Protección Civil y Bomberos en Tehuacán habilitó cuatro albergues en la región con la finalidad de apoyar a personas de escasos recursos ante la temporada de frío. Severino Carrera Ríos, director municipal de Protección Civil, dijo que los albergues se encuentran en las instalaciones de las presidencias auxiliares como Santa Ana, Telostoc, Santa Catarina, Oxo, Lotepec, San Pedro, Acoquiaco y San Bartolo, Tentepec. Quiero resaltar que cada uno de estos cuenta con 40 cobertores y 40 colchonetas las cuales fueron suministradas por el Sistema de Protección Civil del Estado. Por otra parte, Severino Carrera señaló que dos empresas particulares a través de donaciones estarán brindando a las personas alimentos calientes para mitigar el frío. Hasta el momento no se ha registrado ninguna movilización de las personas a dichos albergues, sin embargo, Protección Civil realiza monitoreos en la región y recorridos en la ciudad para evitar que se registre algún percance a consecuencia de las bajas temperaturas. Este es el reporte. Alejandro, preguntarte, ¿en dónde están instalados estos cuatro albergues? Exactamente, en las presidencias auxiliares de Santa Catarina, Oxo, Lotepec, Santa Ana, Telostoc, Pedro Coquiaco y San Bartolo, Tentepec. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas muy buena mañana. Igualmente, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.